En aquel tiempo, dijo el Señor, «Hay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios». Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. «Hay de vosotros que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo». Le replicó un maestro de la ley, maestro diciendo eso, «nos ofendes también a nosotros». Él le dijo, «Hay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos». Palabra del Señor. Bueno, pues nos podemos sentar, hermanos. Todos estos días el Señor nos está hablando de este fariseísmo que está tan metido dentro de nosotros. Hoy habla a los fariseos y a los maestros de la ley. Es diferente, ¿no? El fariseísmo era una secta dentro de los judíos, una secta que buscaba, en el fondo, cumplir la ley. Y de esta manera eran los mayores practicantes de la ley, los fariseos. Y creyendo que de esta manera, pues, daban culto a Dios. Y era suficiente para salvarse, digamos, ¿no? Este es el fariseísmo que está metido en nosotros. Siempre digo lo mismo y es así. Es así. Hoy hay fariseos católicos. Fariseos católicos. Fariseos cristianos. Que creyendo que porque venimos a misa, porque rozamos muchas cosas, porque hacemos tanta situación y no sé qué haces tú. No sé qué estás haciendo. Hoy, de pronto, por creer que haces obras de caridad, ayunos, limosnas y demás, crees que tienes fe. Y puede que seamos, como dice el Señor, tumbas. Dice que sois tumbas no señaladas. Cuando uno va por un cementerio y ve una tumba, pues, evita pisarla, ¿no? La rodea. Pero si uno no sabe que está ahí la tumba, pues la pisa, pues sin saber. Así somos los fariseos. Tumbas no señaladas. Que la gente pisa sin saberlo. Quiere decir, una tumba, hermanos, es muy bonita, por fuera. Pero por dentro hay podredumbre. Por dentro, ya nos lo decía en estos días el Señor, hay rapiña, hay maldad. Os lo decía ayer, de hecho. Tanto que nos preocupamos nosotros por lo de fuera, por aparentar, que los demás vean que hacemos oraciones estupendas, que los demás vean que vamos a misa, que los demás vean que llevamos el rosario por fuera. A mí esa gente que lleva cosas por fuera, no sé. Yo conozco a uno que se llama el obispo, que es el que lleva la cruz por fuera, el pectoral. El obispo, no más. Cruces, medallas y cosas y de todo. Y que se vea, y que se vea, y que se vea. Y por dentro, viviendo en unión libre, tratando mal al otro, robando en el trabajo, pero eso sí, con una medalla así de grande de la Virgen María. O con un rosario colgando, que se vea que yo soy saco supercatólico. Que los cristianos vean que yo soy católico. Pero, el fariseísmo, el fariseísmo, ¿no? El fariseísmo lleva por dentro la fe. Lleva por dentro. Y si tú, si por dentro tienes la luz, tú muestras esa luz. Sin necesidad de esforzarte. Yo no sé si el sol se esfuerza todos los días en decir, voy a salir hoy y voy a esforzarme en iluminar. Yo creo que el sol sale e ilumina. Automáticamente. Sabemos que sale a las seis de la mañana, más o menos, y que a las seis de la tarde, noche ya, se oculta. Eso es aquí. ¿Verdad? Más o menos. Siempre. ¿Amanece? Siempre. ¿Atardece? Siempre. Un cristiano ilumina sin esforzarse. Por eso, hermanos, por eso, esta palabra es para nosotros hoy, seriamente. Y también para los maestros de la ley. Porque al final los maestros de la ley dicen, Señor, esto lo dices también, nos estás ofendiendo. Y tin, que les da duro también a ellos. Vosotros que cargáis a los hombres, cargas insoportables. Nosotros todos los que estamos aquí somos maestros de la ley. Somos maestros de la ley. Yo el primero. Que le aplicamos nuestra ley a los demás. Que juzgamos. Que nos sentamos en el puesto del juez. Que es el puesto del Señor. El puesto de Dios. Mira. Juzgas al otro y te juzgas a ti mismo. Y tantas veces, el juicio contra el otro es, tiene que morir. Y contra ti es, no, no, yo tengo justificación. Porque mira a la mujer que tengo. Porque mira al esposo que tengo. Porque mira la vida que me ha tocado. Porque mira que soy pobre. Porque mira al jefe. Lo tuyo tiene justificación. Siempre. Fíjate. A ti te justifica siempre. Pero al otro nunca le justificas. El otro nunca. Por eso dice el Señor. ¿Veis la paja? Que tiene el otro. La mota que tiene el otro en el ojo. Y no ves la viga que tienes tú. Nosotros pasamos la viga por alto. No pasa nada. No pasa nada. Es que... No pasa nada por hacer lo que estoy haciendo. No pasa nada por no pagar los impuestos. Total, ¿se los van a robar allá? Pues prefiero me los robo yo. No pasa nada. Y justificamos. Y justificamos nuestros robos. Justificamos nuestros adulterios. Justificamos todo. Lo dice hoy San Pablo en la primera lectura. Hermanitos, aquí o eres del espíritu o eres de la carne. No hay un término medio. Bueno, yo más o menos ahí. No. Si eres de la carne, las sobras ya sabes cuáles son. ¿Fornicas? ¿Eres impuro? ¿Eres libertino? ¿Idólatra? ¿Te le mides a la hechicería? ¿A la santería? ¿A las supersticiones? ¿A que te lean el no sé qué? ¿A que te miren el no sé cuánto? ¿Enemistades? ¿Tienes enemigos? ¿Discordias? ¿Envidias? ¿Cóleras? ¿Ambiciones? ¿Eres ambicioso? ¿O te conformas con lo que tienes? ¿Divisiones? ¿Estás dividido hoy con alguien? Todo esto son obras de la carne. Que si está... Basta que haya una en ti, tú no tienes el espíritu. Disensiones. Rivalidades. ¿Borracheras? ¿Te emborrachas? ¿Te emborrachas? ¿Orgías? No miro a nadie. ¿Y cosas por el estilo? Ahora vamos a ver las obras del espíritu, que son buenas también. ¿Amor? Hombre, sí, padre, yo amo mucho a mi hijo. No, tú idolatras a tu hijo. Estás en la carne. Idolatría. ¿Amor? ¿Alegría? ¿Eres alegre? Paz. ¿Tienes paz en tu vida? Paciencia. Afabilidad. Bondad. Lealtad. Modestia. Que es la humildad. Dominio de sí. Tú tienes dominio de ti. Estas son las obras del espíritu. Entonces nos puede pasar como los maestros de la ley. Predicamos, predicamos, le metemos a los demás y hacemos ver que nosotros tenemos las obras del espíritu, el fruto del espíritu, que nosotros somos espirituales totalmente, mejor dicho, nos faltan unas alitas para salir volando hasta el cielo. Y algunos creen que seguro que las tienen, las alitas. Y resulta que lo que hay es carne. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que le cargamos la ley a los demás. Juzgamos. Y nuestra sentencia es totalmente injusta. Y nos colocamos en el lugar de Dios. Mira, tantas veces, tanto nos colocamos en el lugar de Dios, que Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. No sé si te ha pasado. ¿Tú te has perdonado todos los pecados que has cometido? ¿Los has confesado? Sí. ¿Dios te ha perdonado? Sí. ¿Y tú por qué no te perdonas? ¿Sabes por qué? Porque tú eres Dios. Estás por encima de Dios. Dios te ha perdonado, pero tú no te perdonas, tú estás por encima de Dios. Eres más que Dios. Más. ¿Te has dado cuenta? Que tantas veces nos pasa que no nos perdonamos un pecado. Esto sucede mucho, hermanos, cuando hemos cometido un pecado muy grave y somos muy, muy, muy escrupulosos, muy maestros de la ley. Y te das cuenta que lo que juzgabas en el otro lo haces tú también. Y el Espíritu Santo te hace ver esto, te escandalizas de ti mismo y no te perdonas. No te perdonas. Y vuelves y ¿sabes cuándo se da cuenta uno? Cuando siempre confiesas el mismo pecado que ya te ha sido perdonado. Esto lo veo mucho yo en las mujeres cuando han abortado. Padre, es que cometí cinco abortos. Pero ¿cuándo los cometiste? Hace 20 años. ¿Ya te confesaste? Sí. ¿Te perdonaron los pecados? Sí. ¿El cura te dijo que te absolvía? Sí. Pues no me cuentes a mí. Porque eso ya está perdonado. Pero no se siente perdonada. ¿Por qué? Porque se ponen en lugar de Dios. Porque somos maestros de la ley. Gracias a Dios, hermanos, Dios no es como nosotros. Dios no es implacable. Dios es misericordia. Dios es amor. Dios comprende nuestras caídas. Dios no es un maestro de la ley. Dios es un maestro del amor. Dios es el maestro de la misericordia. Dios es el maestro de la paciencia. Veamos las obras del Espíritu. Dios es el maestro de la bondad. Dios es el maestro de la paz. Dios es el maestro de la alegría. Dios es el maestro de la afabilidad. Dios es el maestro de la modestia. Dios es el maestro del dominio de sí. Y si tú tienes a Dios. Si tú tienes a Dios que hoy no lo tienes, quizá. Porque no está esto dentro de ti. Porque si tú tienes a Dios dentro de ti, tú vives esto. Y te gozan la vida. Y con esto acabo, hermanos. Un cristiano se goza la vida. Pero mucho más que cualquier otro. Se la goza. Se la disfruta. La gasta amando. Y amar es disfrutarse la vida. Fíjate un momento los momentos de infierno en tu vida. ¿Por qué han sido? Y te doy la respuesta yo. Por no amar. Por amarte a ti mismo. Han sido los momentos de infierno en tu vida. Por amarte a ti mismo. Por no amar. ¿Y los momentos de cielo? ¿Has experimentado el cielo en la vida? Pues es un momento seguro que ha sido porque has podido amar y perdonar. No hay mayor cielo que perdonar, hermanos. No hay mayor cielo que estar unido a la cruz de Cristo. Que así sea, hermanos. No hay mayor cielo que estar unido a la cruz de Cristo. Y no hay mayor cielo que estar unido a la cruz de Cristo. No hay mayor cielo que estar unido a la cruz de Cristo. Gracias.